El ejército israelí bombardeó el martes la franja de Gaza de norte a sur, en su continua ofensiva contra el movimiento islamista Hamas, tras conocerse la muerte de cuatro rehenes cautivos en ese territorio palestino. Casi un mes después de que Israel iniciara su ofensiva terrestre contra Rafah, al sur de la franja y fronteriza con Egipto, se volvieron a registrar combates en otros sectores del territorio. Según testigos y un funcionario local, hubo bombardeos en el este y centro de Rafah. También se reportaron disparos en Yan Yunis, una ciudad prácticamente destrozada a unos kilómetros de Rafah. Y en la ciudad de Gaza, en el norte, al menos tres personas murieron por los bombardeos, de acuerdo con la defensa civil. Otras cuatro murieron en el campo palestino de Al-Burrey, en el centro del enclave. Tras casi ocho meses de conflicto, no hay señales de que vaya a prosperar el plan para un alto el fuego, presentado el viernes por el presidente estadounidense Joe Biden y que, según él, fue propuesto por los israelíes. La guerra estalló el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a 1.194 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, según un balance de AFP basado en datos oficiales israelíes. Los milicianos también secuestraron a 251 personas. Israel afirma que 120 siguen cautivas en Gaza, de las cuales 41 habrían muerto. La represalia israelí ya deja más de 36.000 muertos en la franja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas.